Hay un ejército diferente que hasta aquí quiere llegar, no trae armas ni violencia, es ejército de paz, son los soldaditos y tu vida alegrarán. Y ahora con ustedes, los soldaditos. Y comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, ¡Claro! ¡Bienvenidos a los soldaditos Family Club! Este es su programa que comienza ya. Sí, y yo soy ella y que los saluda. Y yo, Estrellita de Amor. Y yo soy la más bella, hermosa, talentosa y sobre todo humilde, Sarita. Estamos felices, estamos contentos que estén con nosotros para gozarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este día. Pero antes de cualquier cosa, vamos a orar. Eso es bien importante. ¡Pues oremos! Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este maravilloso día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por un día más de vida y porque nos das amor y recursos para ayudar a los demás, especialmente a las personas necesitadas. En el nombre de Jesús, ¡Amén! ¡Amén! Estrellita, ¿quiénes son las personas necesitadas? Eso me incluye a mí, ¿verdad? Porque cuando tengo hambre yo necesito comida. Yo también necesito. Tienen razón. Pero cuando utilizamos el término de personas necesitadas, nos referimos a personas que por no tener suficiente dinero, no pueden comprar comida, no tienen una casa donde vivir, o están enfermas y no pueden pagar un médico. ¡Pobrecitos! Fíjate, cerca del trabajo de mi papá, hay un muchacho que siempre está pidiendo dinero para comer. Y mi papá nunca le da dinero. Mi papá le ofrece comida y él dice que no la quiere. No entiendo. Seguramente es porque tu papá sabe que si le da dinero, lo menos que va a hacer es comprar comida. ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡No! ¿Y para qué lo quiere? Hmm, seguramente es para comprar drogas, alcohol o cualquier otro vicio. ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Vicios? ¿Qué es eso? Precisamente de eso hablaremos en nuestro programa de hoy, de aquellas cosas que contaminan el cuerpo y que se conocen como vicios. ¡Ah! ¡Ahora entiendo menos! ¿Y yo también? Tranquilos, se lo explicaré más adelante, pero antes escucharemos a Don Proverbios con nuestro texto del día, en su sección Ponte en Forma. Y escucharemos a Mrs. Bunny que nos canta ¿Qué haría Jesús? Aquí en Los Soldaditos Family Club. Hola, te habla Sarita de los Soldaditos. Sí, ¿quién más? La más bella, hermosa y talentosa. ¡Y yo, Ey, Ey! Para que te enteres que llegó a YouTube. Sí, a YouTube. Lo que grandes y chicos esperaban. ¡Esperaban! El canal oficial de Sarita y Ey, Ey, Ey! ¡Ay, qué emoción! Sí, qué emoción. En cada video disfrutarás de nuestras aventuras y aprenderás cosas que no sabías. ¿Cómo? De una manera sana y divertida. Muy divertida. Más vale que te inscribas ahora. Ahora mismo. No te pierdas ninguna de las ocurrencias de Sarita y Ey, 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 Así Son. Sarita y Ey, Ey, Así Son. Mira, Ey, Ey, me dañaste el anuncio. ¡Ups! La Biblia La Biblia Ponte en forma. Ponte en forma. Ponte en forma. Ponte en forma con la Palabra de Dios. Memoriza el texto bíblico del día con Don Proverbios, el libro de la sabiduría. La Biblia La Biblia La Biblia es la Palabra de Dios. Hola, amiguitos. Les habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría. El texto para memorizar hoy se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Y dice así. Vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Repitan conmigo. Vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Niñitos, niñitas, papá y mamá, sean imitadores de Dios. Vivan una vida recta, santa. No hagan ni utilicen cosas que dañen su cuerpo. Vivan una vida al natural, como Dios los creó. Recuerda, si quieres adquirir sabiduría, pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu, leyendo la Biblia, la Palabra de Dios. Recuerda, si quieres adquirir sabiduría, pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu, leyendo la Biblia, la Palabra de Dios. Invitadores de Jesús, a eso hemos sido llamados. Iluminados por la luz, de su palabra vivimos confiados. En cada situación, libres de todo error, estaremos. Todo es cuestión de orar, por la palabra actuar y venceremos. Invitadores de Jesús, a eso hemos sido llamados. Guadalupe, 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 guadalupe. ¿Qué haría Jesús? A veces nos buscamos problemas porque cuando nos sucede algo que no nos gusta actuamos según nuestros impulsos sin pensar en la respuesta de la pregunta clave ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Fueron invitadores de Jesús A eso hemos sido llamados Iluminados por la luz De su palabra vivimos confiados En cada situación, libres de todo error, estaremos Todo es cuestión de orar Por la palabra, coher y venceremos ¡Limitados a Jesús! 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 Así que nada me respeto cuando soy diferente Cuando lleno eso de su presencia Para vencer me da las herramientas Por eso oro, oro, oro a efectuar Busco, busco, busco su verdad Mis decisiones me dan, no hay forma de fallar Quiero ser a mi señor, yo no soy un guapetón Soy un más que vencedor Pensando en lo que haría Si hay un guiado por su luz En cualquier problema o situación Más que vencedor Podrás ser tú ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Y qué haría? ¿Qué haría? Jesús Si quieres conocer más del Ministerio Los Soldaditos Visita nuestra página www.lossoldaditos.com Estamos disponibles para administraciones en iglesias Además ofrecemos talleres para maestros del Ministerio de la Niñez Comunícate llamando también Al 407-439-5705 O 787-460-1200 787-460-1200 De regreso en Los Soldaditos Family Club Y hoy estamos hablando de un tema un poco delicado Pero muy importante Para que tanto los niños y las niñas y los adultos Sepan qué hacer para no caer o ser engañados por un vicio Está bien Estrellita Pero primero dinos ¿Qué es un vicio? Sí Eso suena como algo vacío AJ no está muy lejos de la realidad Regularmente las personas que tienen un vicio Son personas que acuden o caen en ellos Por la necesidad de llenar un vacío en su vida o en su corazón Está bien ¿Pero qué es un vicio? No te preocupes Sarita Estrellita ya nos va a contestar Gracias AJ Para que Sarita se tranquilice Y para que tengan el conocimiento Un vicio es tener gusto especial o desmedido De algo que lleva a usarlo o consumirlo frecuentemente o en exceso ¡Ah! Sigo sin entender Sarita Déjala que siga explicando Por lo general los vicios son hábitos dañinos O cosas que las personas les gusta hacer o consumir de más Que hacen que pongan en riesgo su salud física, mental y hasta espiritual Ahora sí, ya estoy entendiendo mejor Por fin Pero no te preocupes Sarita Yo también Pero Estrellita ¿Qué cosas pueden crear vicios? Sencillo y simplemente todo ¿Todo? Sí, todo Como les dije Un vicio es todo lo que hagas en exceso Y que no puedas dejar de hacer Para llenar tu vida O creer que te estás sintiendo bien ¿Cómo cuáles? Sí, dinos cuáles Bueno, aunque todos son malos para nuestra vida y cuerpo Generalmente los que todos conocen son los vicios al tabaco, al alcohol Y a las sustancias controladas, conocidas como drogas ¿Y por qué son malas? Porque al consumir estas cosas pueden llevar a las personas hasta la muerte ¡Oh, qué tragedia! Pero Estrellita, ¿qué otras cosas pueden ser vicios? Escuchen bien El comer en exceso o de menos El ver televisión demasiado tiempo como también jugar juegos electrónicos Las redes sociales, el internet, el teléfono celular, entre otros Recuerda, todo lo que se hace en exceso entonces se puede convertir en un vicio ¿Y todo eso en exceso también puede causar la muerte? Quizás algunos de ellos no llegan a la muerte Pero sí afecta la salud, las relaciones de compartir entre amigos y la familia Puede afectar tu mente, hasta tu vida espiritual ¿Cómo puede afectar la vida espiritual? Queriendo hacer solo esas cosas y olvidarse o no querer buscar y aprender más del amor de Dios Estrellita, ¿quiere decir que todas aquellas personas que tienen vicio no van a poder ir al cielo? No, Sarita A todas esas personas Dios los ama igual que a nosotros Y lo que Él quiere es que ellos entiendan que lo único que los puede sacar de su vicio Es el recibir el amor de Dios Yo sé por qué eso es así ¿Por qué? Porque el amor de Dios es constante sin importar lo que hagamos Así mismo es AJ Y de eso precisamente nos canta Bethany Ángel Constante es su amor Y Simon en su sección ¡Qué bueno es comer! ¡Yami, yami! ¡No se vayan! ¡Que los soldaditos Family Club continúan! Constante es su amor Constante es su amor No importa lo que haga yo Constante es su amor Constante es su amor Constante es su amor Mis pecados perdonó Constante es su amor Constante es su amor Constante es su amor Constante es su amor Mis pecados perdonó Constante es su amor ¿Saben qué amiguitos? La Biblia nos dice que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios ¡Qué maravilloso! La Biblia nos dice que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios Constante es su amor, constante es su amor Recorta lo que haga yo, constante es su amor Constante es su amor, constante es su amor Mis pecados perdonó, constante es su amor Constante es su amor, constante es su amor Constante es su amor Ande bien es lo que debo hacer, pues mi cuerpo es templo del Señor Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo debemos cuidar para que luzca bello y hermoso como el mío Y una manera de hacerlo es alimentándonos bien A continuación, Simon en su sección ¡Qué bueno es comer! Saludos chicos, este es su amigo Simon, a quien más le gusta comer Pero lo hago de manera moderada, responsable y saludable Hoy no tan solo te hablaré a ti, sino también a papá y a mamá Hoy les hablaré sobre la importancia de la prevención de las drogas, el alcohol y el tabaco Papá, mamá, antes de ponerse nervioso acerca de hablar con niños pequeños Ore a Dios por sabiduría y anímese Probablemente ya estableció las bases para una conversación Por ejemplo, cada vez que le da un medicamento contra la fiebre o un antibiótico a su hijo Usted tiene la oportunidad de hablarle acerca de los beneficios y del uso adecuado y responsable de esos fármacos Para hablar sobre estos temas a sus hijos es posible que deba investigar un poco Pero nunca deje de dialogar con su hijo sin importar la edad Nunca subestime su capacidad de entendimiento Si muestra a sus hijos que está dispuesto a hablar del tema y a escuchar lo que ellos tengan que decir Es posible que estén más dispuestos a acudir a usted por ayuda en el futuro Las drogas, el alcohol, el tabaco dañan tu cuerpo Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Y lo debes cuidar para que así a la meta puedas llegar Ahora escuchemos nuestra historia de hoy ¡Un supercampeón! Mamá, mamá ¿Qué ocurre? ¡Ay mamá! Pasó algo terrible en la escuela No me asustes Dime, ¿te pasó algo? No mamá A mí no Fue a Jorjito ¿Qué le pasó a Jorjito? Lo que pasó fue que él me dijo que no quiere ser pequeño Que quiere ser grande como los adultos para ser más fuerte y poder ser un campeón No entiendo, explícame, ¿qué cosa él quiere hacer? Quiere hacer cosas que hacen los grandes que no están bien ¿Cómo cuáles? Yo lo estaba buscando para jugar Cuando lo encontré, estaba en el patio de atrás con unos muchachos mayores a él Que no son de la escuela ¡Qué terrible! ¿Y qué estaban haciendo con Jorjito? Vi que le estaban ofreciendo cosas malas como cigarrillos, cervezas y una cosa que luego me enteré que era droga ¿Tú qué hiciste? Me asusté mucho, no sabía qué hacer Corrí a buscar a mi maestra y ella fue con el policía de la escuela a donde ellos estaban ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con Jorjito? Cuando vieron que venía el policía y la maestra, los muchachos salieron corriendo y dejaron solo a Jorjito ¿Jorjito llegó a probar algo? Llegaron a tiempo, él no probó nada Luego lo llevaron a la oficina, llamaron a sus padres y lo suspendieron hasta el lunes Yo me sentí muy mal porque por mi culpa pasó todo eso No tienes por qué sentirte mal, hiciste lo correcto Si quieres mucho a Jorjito y dices ser su amiga, esa era la mejor manera de ayudarlo Él lloró mucho, pidió perdón y les explicó a todos lo que pasó Esos muchachos lo engañaron diciéndole que querían ser sus amigos Que lo ayudarían a sentirse como un campeón Pero que tenía que probar todo lo que ellos le dieran ¿Qué pasó luego? Nos reunieron a todos en nuestra casa Esta historia que escuchas hoy es parte de nuestro libro Libretos Cortos Grandes Resultados Ideal para utilizar como historias para niños, teatro de títeres o para dramatizarlas La puedes conseguir en nuestra página web www.losoldaditos.com www.losoldaditos.com Pero Estrellita, ¿qué pasó luego? Nos dejaron en sustento En sustento no, Sarita, se dice suspenso Ay, eso mismo quise decir, I'm sorry ¿Pero qué pasó? Eso lo sabremos ahora al continuar con nuestra historia aquí en Los Soldaditos Family Club Todo lo que ellos le dieran ¿Qué pasó luego? Nos reunieron a todos en nuestros salones Nos explicaron lo que le pasó a Jorjito para evitar que nos pasara lo mismo Nos dijeron que no podíamos estar ni hablar con extraños en los terrenos de la escuela Y menos probar lo que nos den, aunque parezcan dulces Muy bien, eso está prohibido por ley Nadie puede entrar a una escuela sin permiso de la directora o algún maestro Por otro lado, ni los adultos debemos aceptar o probar cosas que nos den desconocidos Es verdad, luego nos explicaron cuán malo y dañino es para nuestro cuerpo y nuestras vidas Las drogas, el alcohol y el cigarrillo ¿Qué les dijeron? Nos dijeron, por ejemplo, que el cigarrillo tiene una sustancia que se llama nicotina y que es como un veneno para el cuerpo ¿Y qué más? Que el alcohol, las drogas y el cigarrillo afectan la mente y el cuerpo Eso es verdad, todas esas cosas provocan enfermedades que dañan el cerebro, el hígado, el estómago y los pulmones ¡Eso es peligroso! Súper peligroso Si se dañan los órganos internos, eso puede causar hasta la muerte ¡Hasta la muerte! Eso quiere decir que si Jorjito utiliza todo eso, más que un campeón va a ser un perdedor Estás en lo correcto Yo no quiero que eso le pase a Jorjito Pues cuando tengas una oportunidad, debes hablar con él y decirle cuán peligroso es utilizar esas cosas ¿Tú crees que él me crea? Pues yo creo que sí, lo que vas a decirle está comprobado, se han hecho estudios y se ha llegado a conclusión de que todas esas sustancias son las causantes de muchas enfermedades y condiciones ¿Cómo cuáles? Como cáncer, tos, bronquitis, hepatitis, mal aliento, úlceras y hasta envejecimiento prematuro Eso es cuando tu cuerpo envejece antes de tiempo Las personas que no utilizan drogas, alcohol y cigarrillo son más saludables y alegres Además, inteligentes y más lindas así como tú ¡Gracias mamá! Ahora mismo llamaré a Jorjito y le explicaré todo eso que me dijiste Eso está bien, pero primero déjame hablar con sus padres para ver si te dejan hablar con él Seguramente está castigado y no lo dejan hablar con nadie ¿Tú crees que sus padres lo castigaron? Si son padres responsables y aman a su hijo, deben de hacerlo Eso es disciplina Si Jorjito quiere ser un verdadero super campeón, lo primero que debe aprender es a ser obediente Respetar a sus padres y seguir las reglas de Dios Sarita y AJ, después de la historia, ¿ya es tan claro cuán importante es no tener vicio? Eso dalo por hecho Y sobre todo aprendí que no importa que vicio tenga una persona, nunca los debemos rechazar Y sí ofrecerle ayuda para que puedan salir de eso en el nombre de Jesús Muy bien AJ, de eso precisamente se trata De enseñarles a abrir la puerta de su corazón a las cosas buenas y cerrarlas a las cosas malas ¡Piensen en esto! Llegamos al final de nuestro programa Hoy el tema no fue uno muy común, pero sí muy importante en estos tiempos que vivimos Gracias Estrellita por hablarnos de aquellas cosas que nos pueden hacer daño Y la importancia de seguir el camino correcto Sí, y sobre todo del amor de Jesús ¡Hasta la próxima semana! En Los Soldaditos Family Club ¡Que tengan una semana bendecida!